¡Suscríbete! 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 ¡Es un disparo limpio! ¡Atención! ¡Las operaciones alcanzarán niveles letales esta noche! ¡Se ruedan los discapacitados y las camiones! ¡Los restos de metal con la piel! ¡Detectando descenso en la temperatura corporal! ¡Mayor riesgo de hipotermia! ¿Dónde la derecha? ¡La cruceta te sale cuánto te da! ¡Perfección! ¡Aveso! ¡Está entrando en una zona contaminada! ¡Temperatura corporal por debajo del nivel normal! ¡Hasta entrando en una zona! ¡Gracias! 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 Esto allí en la tormenta es algo que sea absolutamente necesario. Ahora empecéis por la zona 02, me parece que es. Pero desde abajo. Aviso, nivel de detección en aumento. Lo del virus está. Si es la 03. La 01, no me acuerdo. Pensé que me despisté un momento. Bien mago y me mataron. No la acabé. Bien mago. Bien mago. Vuelgos. ¿Qué pasa? Detectado descenso de temperatura corporal Yo me hice... ...como este es el de curar Y a mi no va a tratar de ver ...como este es el de curar 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 me dio un cuarto si vais a algún sitio donde hay un jugador inconsciente le podéis jugar a las cosas pues es importantísimo si los dos queréis salir bien vais a tener que ir a la zona oscura temperatura corporal en descanso y 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 por frío pero que está dentro de un está dentro de algún sitio voy a tener que morir detectado descenso de temperatura corporal y ahora nunca ganas bien rápida Aviso nivel de infección en aumento Hostia, un gordo, madre mía, hay un tío conmigo y tal cual, se da la vuelta, se da la vuelta, va a tener que ir a las zonas puras, la patita, corriendo Topia 4 Pero tienes que tener un Tienes que tener un Cofre un puntito en el mapa que te dice Entrar por aquí Y es un cofre de una valla y tienes que saltar por la valla La trampa Tienes que tener un Tienes que tener un El escopeta mía Ha dejado tiritar No me estoy jugando de supervivencia Menos mal El escopeta no le quedaba nada Es un triangulito En el mapa Es que fue una verja Y tienes que saltar Te ha salido el cartelito De puntuación No sé qué, no sé cuánto No te ha salido Debería salirte ¿Pero que tú te has salido del juego? Pues más de nuevo otra vez Porque No sé si te habrán dado la recompensa La cuenta Es una verja Así de color negro Te puedes subir Tanto la vez Botique Bien Bien Cuántos has matado Cuántos objetos has recogido Qué has fabricado Claro, siempre aparecen en una zona diferente Y de tíos y de personajes también cambia Bien 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 Esto lo voy a romper a ver si puedo fabricar detectado descenso de temperatura corporal en otra trampa que me comía su puta madre además tengo una morra allá joder temperatura interna por debajo del nivel adecuado aquí ha muerto un montón de gente yo me encontré un gordo y tal cual lo he visto me he aviso la infección se extiende debería ser ya no la palma detectando descenso en la temperatura corporal con la inyección lo para con el colo energético lo retrasa claro 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 no tienes que ir a encontrar el virus temperatura corporal en desmaso no te pase lo que a mi que yo me me puse al lado de un fuego a mirar el mapa me viene uno por detrás y me mata y eso de ponerte a enfrentarte contra la gente pero va eso es jugando a los demás aquí es imposible yo me fui por pata necesito a ver corre todo todo ya tengo esto lo voy a hacer lo voy a hacer como todo lo voy a hacer como voy a morir, ya... A ver cuánta puntuación has conseguido Temperatura interna por debajo del nivel adecuado Pero... Claro No, no, a ver, no es que pierda las cosas, eh A un punto, es como si fuera un modo aparte Y ahora, con la puntuación general, abajo te dirás ¿Has conseguido una caja de armas? Una caja de... Armadura Tienes que tener mucha suerte a ver si hay alguien en la zona oscura Para que te reviva, pero si no hay nadie en la zona oscura Lo tienes chulo Más fácil es que te reviva alguien en la zona normal Fuera, que en la zona oscura No, no, no Abajo, a la izquierda te tienes que salir Después de... Un cuadro de puntuación Temperatura corporal en desfaso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? me vas a dar más poco un poco a la zona oscura la zona oscura la zona oscura la zona oscura temperatura interna por debajo del adecuado aviso nivel de infección en aumento la zona oscura 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 Dime, ¿qué? Buah, exactamente igual. Pero el otro lado es diferente. Para mejorar tu puntuación, es como si era un modo de juego de estos típicos arcades. ¿No se te ha fijado que tú le das al Star y te sale vista de misiones en lo de las tareas semanales? Pues hay tareas semanales de modo supervivencia, si haces X cosas, pues te dan una caja, como lo ha estado viendo. Hay otra gente aquí, tiene buena habilidad. Actividades aseguradas. Me van a matar. Me van a matar. Sí, es aleatorio. Me encontré en una caja. Aquí está lleno de gente. Bueno, se están matando entre ellos. He muerto ya. Traumatismo letal informando a The Division. Bueno, pues lo dejo aquí y vamos a ver hasta dónde llega. ¿Cuántos puntos conseguí? Hay que conseguir 1.900. 1.900. Buah. 2.905. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. La recompensa. La recompensa. La recompensa. La recompensa.